Hola a todos, bienvenidos a Tejido Círculos. En este video les voy a dar algunas recomendaciones para evitar el dolor de manos mientras están tejiendo. Si les interesa pueden quedarse a ver el video. Bueno, muchas personas me escriben porque cuando están intentando empezar el crochet irlandés o incluso cuando están tejiendo crochet tradicional tienen mucho dolor en las manos y yo quiero que sepan que eso no es normal. No es normal que te doleran las manos, las manos no tienen que doler. Si duele van a empezar a desarrollar enfermedades como tendinitis y otro tipo de cuestiones ya un poco más graves que no las queremos, digamos, son complicaciones que no tendrían por qué existir y más si el tejido es un hobby, peor todavía. Entonces ahora les voy a dar una serie de consejos para que ustedes cuiden sus manos y eviten los dolores y no tengan ningún tipo de dificultad al tejer. Bueno, el primer consejo es que cuando ustedes empiezan a tejer tienen que calentar las manos. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a tejer, vamos a estar utilizando nuestros músculos y nuestra articulación. Sobre todo ver el movimiento de las muñecas. Vamos a estar haciendo fuerza, aunque no sea mucha, pero aunque sea algo de fuerza vamos a hacer. Cuando agarramos el gancho, si estamos agarrando el hilo, si estamos agarrando el tejido, entonces todo eso está concentrado acá en las manos. Entonces lo que tienen que hacer es calentar las manos, como si fuera un deportista que va a salir, por ejemplo, a jugar un deporte, el fútbol, el básquet, lo que sea, tiene que calentar antes. Entonces, si ustedes se van a sentar a tejer, lo mejor es calentar y elongar sus articulaciones, sus músculos. Entonces, antes de empezar, tienen que realizar ejercicios simples. Puede ser ejercicios en los cuales se hacen masajes en las muñecas. Se pueden hacer masajes aquí, en la zona de la falange de los dedos, etc. Todo tiene que ser suave, o sea, no les recomiendo, como hay gente que agarra y se suena todos los dedos así. No, 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 eso no. Todo suave, ¿sí? Y así le damos calor y vamos moviendo nuestros dedos. También pueden generar así elongaciones suavecitas. Suave para un lado, suave para el otro. Etcétera. Estiramos los dedos. Lo podemos hacer sobre una mesa, etc. Eso lo hacemos antes y después de tejer. El segundo aspecto, que es uno de los más importantes, incluso para mí, hay veces que tiene más importancia que el primero, porque muchas personas elongan, pero aún así después fallan en lo demás y por eso tienen dolor en las manos, es de utilizar el gancho adecuado para el hilo que están tejiendo. ¿Qué significa eso? Hay gente que utiliza un gancho, por ejemplo, 3 con un hilo fino y quiere que el tejido le quede cerrado tejiendo con ese gancho 3. Entonces lo que hacen es hacer fuerza y esa fuerza está tirando desde la mano, va hasta el hombro, ¿sí? Y el hombro después va a tener problemas de tendinitis también, o sea, la tendinitis todo tira hasta el hombro. Entonces, no. Si yo quiero que el tejido me quede cerrado, tengo que usar una aguja más pequeña que la que le corresponde ese hilo. Si quiero que me quede justo, la que le corresponde ese hilo, y si quiero que le me quede un poquito más suelto, más ahogado, voy a tener que utilizar un número más. Eso implica que para tejer ustedes van a tener que tener un juego completo de agujas, ¿sí? Entonces, véanlo como una inversión. Si ustedes tienen el juego completo de agujas, van a poder elegir la aguja que mejor les viene, y no que tejen todo con la misma, queriendo lograr distintos efectos. Entonces, si ustedes tejen todo con la misma, van a terminar haciendo fuerza innecesaria. Tengan muy presente esto. Cada hilo le corresponde una aguja. En los hilos, muchas veces viene la etiqueta, dice, para tal aguja. Esa sería como la aguja recomendada en el número que va. Ahí no va a quedar ni apretado ni suelto, ¿sí? Pero muchas veces ese no es el efecto que nosotros queremos lograr. Nosotros queremos que quede bien cerrado o queremos que quede bien suelto. Entonces vamos a variar la aguja un número hacia arriba o un número hacia abajo. Pero siempre variando el tamaño de la aguja. Bueno, el tercer aspecto a tener en cuenta, que para mí es fundamental, es el tipo de aguja que nosotros utilizamos. En el mercado hay muchos tipos de aguja disponibles. Y ustedes tendrían que elegir la aguja que responde más a su comodidad. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar. Yo ya les había mostrado en el canal que, por ejemplo, vienen las agujas que están hechas de madera de bambú. ¿Sí? Son económicas, son hechas en China. Las pueden conseguir acá en Argentina, no sé, en el barrio Chino. Las compran por internet. Las pueden comprar por eBay, por AliExpress, qué sé yo. No importa. Son estas, ¿sí? Bueno, estas agujas no pesan nada. Son re livianas. A mí no me gustan. Porque yo necesito que la aguja tenga peso, por ejemplo. O sea, es una aguja que a mí no me sirve. Pero personas que tienen serios problemas, problemas y complicaciones en las articulaciones, no pueden tejer con algo que tenga peso. Entonces, estas agujas son ideales para estas personas. Lo que tienen estas es que son más cómodas para tejer hilados gruesos. O sea, les recomiendo estas agujas sobre todo cuando van a tejer con una aguja número 5, 6. Un 4,5. 4,5, 5 y 6, por ejemplo. Esos son mucho más cómodos, ¿sí? Ni qué les digo si van a tejer totora. Por favor, la totora, muchas veces la tejen muy apretada y eso hace que les destruya la mano. Duele muchísimo. Entonces, no. Les recomiendo usar este tipo de agujas. Después tenemos estas agujas. ¿Ven? Que son en sí, digamos, si la aguja es finita, todo lo que es el mango, todo es finito. Y si es gruesa, el mango va a ser grueso. Entonces, estas agujas son pesadas, o sea que para la gente que necesita peso para moverse, por ejemplo yo, vienen bien. Saben tener esta parte plana, ¿ven? Entonces, esta sería la parte en la que la agarran. ¿Ven? Pero lo que sucede es que son más bien cómodas en los números altos, pero en los números bajos, al ser tan finitas, uno termina haciendo mucho palanca, ¿ven? Y se terminan o rompiendo o doblando o incluso lastimándose a ustedes las manos. Por ejemplo, tengo acá una número 2. Miren. Sí, estas 2, ya me he comprado en lo que va de los últimos años, no sé, 2 o 3 de estas, porque las doblo. O sea, como que estoy tocando, va haciendo palanca esto y se termina doblando. Y la verdad es que es incómoda. Entonces, bueno, esta es una opción, pero si ustedes ven de que están haciendo la palanca, no se los recomiendo, habré que cambiar de aguja. Bueno, otra opción muy recomendable es la que vienen con mango de silicona. Esta se las súper recomiendo. Estas son súper económicas, son chinas, no son de una muy buena calidad, salen muy baratas. Pero lo que tienen es que el manguito, esto es de silicona, no es plástico. El plástico no, porque es al vicio, van a gastar plata y sigue siendo duro. Esto cuando ustedes lo agarran es mucho más cómodo y tienen más espacio. Por ejemplo, esta es una, a ver, ¿dónde está la 2? Esta es una 2 y esta es una 2, ¿ven? O sea, son la misma aguja, sirven igual. Pero el tema es que esta, al ser tan pequeña, hay como mucha presión ahí y aquí ustedes pueden agarrar la aguja de otra forma. Es mucho más cómoda, se los puedo asegurar. Y hay mucho menos impacto en las articulaciones. Así que, por ejemplo, si pueden usar un grupo de agujas con mango de silicona, de las más baratas que consigan, está muy buena. Es mucho mejor para sus articulaciones. Bueno, después les muestro, por ejemplo, yo tengo un juego de Clover, que es una de las marcas, de las mejores marcas que hay. Es carísima. Acá en Argentina es impagable. Pero bueno, yo al final las terminé comprando porque tejía tanto que dije, bueno, voy a hacer una inversión. Yo tengo solo el juego de agujas de las finas. O sea, las que se usan para el croccio irlandés vienen con un capuchón porque incluso son muy filosas acá. Son de silicona esta parte. No les puedo explicar. Esto ven, no sé si lo ven. Es como que es plano este lado y de este lado es redondito. Y se agarran así. Es impresionante lo rápido que vos tejés porque el gancho es muy bueno. O sea, no se engancha el hilo, nada. Vos tejés, tejés y no haces ningún tipo de esfuerzo. Yo tejí este vestido entero. Lo tejí con esta aguja y no tuve, o sea, lo tejí con hilo 60. Es un hilo tremendamente fino y no tuve ningún problema nunca. O sea, no me dolió absolutamente nada. Todo lo hice con esto. La verdad es genial. El único problema que tienen es el precio. Pero bueno, si ustedes son profesionales tendrán que hacer un esfuerzo realmente muy grande. Pero comprarse agujas profesionales. Bueno, el último consejo que les doy es que no todas las personas tienen que agarrar la aguja del mismo modo. Tienen que ver qué forma de agarrar la aguja les favorece más. Hay algunos que aprendieron de una forma y después les cuesta cambiar todo. Pero esa forma en que aprendieron no les está ayudando, sino que les está generando problemas. Entonces tienen que cambiar. En el caso del crochet tradicional hay distintas formas de agarrar la aguja. Hay gente, por ejemplo, yo la agarro así. Así la agarro. No digo que esta sea la forma correcta tejer. Si no, que es la forma en la que yo aprendí. Pero hay gente que la agarra así. Hay gente que la agarra así. Hay gente que hace no sé qué cosa que la agarra así. ¿Ven? No sé. Tiene que ser una forma en la que ustedes sientan de que no hay impacto en las articulaciones. Así, busquen la forma que a ustedes mejor les viene. En el caso de crochet irlandés, la posición de las manos tiene mucho que ver con qué es lo que yo estoy haciendo. Si estoy haciendo los motivos, por ejemplo, yo utilizo la mano así. Pero si yo estoy tejiendo la red, la red la tejo así. ¿Ven? Miren. La red la tejo así porque tengo que estar al ras del molde. Entonces esto va así. ¿Sí? La mano así. Nada que ver. Y si yo estoy tejiendo los motivos, estoy haciendo así o así. ¿Ven? Eso depende. La mano va a cambiar de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Espero que el video les haya servido. Recuerden siempre de que no debe haber dolor en la mano. Si hay dolor, paren. ¿Sí? No sigan tejiendo. Eso quiere decir que están haciendo algo mal. Que hay algo que está mal. En el caso de crochet irlandés también les digo mucho a la gente que es versión. Empieza a tener muchísimo dolor de mano. Y incluso tejiendo con agujas bien finas. Lo que sucede es que muchas veces la aguja... Están intentando hacer toda la fuerza con la aguja, con este brazo. Y el que está tirando el hilo es esta mano. Entonces, este brazo es el que tiene que tirar más el hilo para que esté tirante. Y ustedes cuando tejan, simplemente muevan la mano. Entonces, fíjense de que no sea que están sobrecargando uno de la mano y el brazo. Y el otro está ahí descansando y no está haciendo nada. Y eso es lo que está ocasionando sus problemas. Entonces, tengan en cuenta esto. O sea, los dos brazos tienen que tener igual repartidas las cargas. Para que no haya uno que esté dañándose y el otro esté ahí lo más bien sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo. Bueno, espero que les sirvan las recomendaciones. Los veo en el próximo video. Recuerden de suscribirse al canal. Y bueno, un saludo a todos. Recuerden de suscribirse al canal.